¿A dónde vas? Oh, mi soledad ¿A dónde estás? ¿Dónde vas? Con mi dolor ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas? ¿Cómo vas con las canciones? Las canciones que te escribí ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad Mi soledad, soledad, eres tú ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿Por qué? ¿A dónde vas? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? La nube de mi soledad La nube que iba hoy día no envuelve más ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad Mi soledad, 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 nunca más ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así 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 Las canto así